El Partido Socialista va a ganar España y creo que va a ganar la votación Pedro Sánchez. Únicamente voy a votar como la mayoría de los afiliados del Partido Socialista y voy a votar a Pedro Sánchez. No, no hay malo en que gane ninguno, yo creo que los tres candidatos son buenos candidatos. El Partido Socialista está demostrando a la sociedad española que tiene un proyecto, que tiene liderazgos y el Partido Socialista, sus militantes, van a elegir a uno de los tres, pero todo va a ser positivo dentro de la elección, aunque creo que el candidato que va a ganar será Pedro. Vota al partido de Pablo Iglesias y simplemente si quieres un partido que resuelva los problemas de España y aumente la calidad de vida y la igualdad en este país, creo que hay que votar al Partido Socialista.